Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, mi amor es perdido. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro, sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser, sé por qué te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser, sé por qué en tu despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorado. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. No, no, no. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser, sé por qué en tu despertaras y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser, sé por qué en tu despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorado. Yo quisiera ser, sé por qué en tu despertaras ilusionada. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser, sé por qué en tu despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorado. Yo quisiera ser, sé por qué en tu despertaras ilusionada. Yo quisiera ser, sé por qué en tu despertaras ilusionada.